¿Qué onda? ¿Y tú cómo va? El día de hoy va a estar revisando los nuevos Nefis, va a llegar Avatar, la leyenda de Ankh, la serie animada de Avatar. Vamos a ver qué onda, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, vamos a hacer una banda sobre las expertas de los 300 seguidores. Muchas gracias a todos los que me siguen y están viendo este video. Y bueno, nada, let's go. La nación del fuego ha emprendido un camino oscuro. Sus acciones amenazan con desequilibrar el mundo. El mundo necesita al Avatar. El mundo te necesita, Ankh. La nación del fuego destruyó todo a su paso. Si el mundo tiene una oportunidad, necesitará. Ajá, ahí está nuestro salvador. He seguido cada pista sobre el Avatar. Es mi destino. No soy alguien que pueda detener a la nación del fuego. No quiero la responsabilidad. No tienes que hacerlo solo. Me tienes a mí, a Katara y a la bola de pelo voladora. Estamos contigo. El mundo te necesita. Recuerda, por lo que realmente estamos luchando. Que son las personas que amamos. Soy el Avatar y voy a salvar el mundo. Con mis amigos. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta.